En violencia, una manifestación que realizaba frente al Congreso Nacional el grupo que reclama la devolución del 30% de los fondos de pensiones encabezado por el diputado reformista Pedro Botello. Yari Vizcalcaño nos presenta los detalles. Los primeros momentos de tensión se vivieron cuando los manifestantes lograron burlar el primer cerco de seguridad establecido en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. Dispuestos a penetrar a la parte frontal se enfrentaron con palos, piedras y botellas contra los agentes de la policía quienes con bombas lacrimógenas repelieron la acción. Pocos fueron los momentos de calma, pues luego de lo ocurrido se trasladaron hacia el ala del Senado de la República, donde continuó la provocación generando más violencia. Uno de los manifestantes resultó herido y varias personas afectadas por la inhalación de los gases de las bombas lacrimógenas. El diputado Pedro Botello advirtió que este es solo el inicio de lo que viene, si los reclamos no encuentran eco en las autoridades gubernamentales. Estamos mostrándole al presidente y a los senadores la antesala de lo que va a ocurrir aquí el 27 de febrero. Una poblada, una poblada viene al Congreso Nacional. Si han hecho y deshecho con la economía de este país, que vengan con el cuento de que no pueden hacer un proyecto, de que escuchen a esta gente y que se comience de manera procesual. Esta es la segunda vez que la manifestación del grupo termina en violencia y con daños a las instalaciones del Congreso. Por la primera acción, el diputado fue sometido a la Comisión Disciplinaria de la Cámara de Diputados, que aún no ha rendido informe. Tenemos pruebas suficientes y en el próximo día estaremos apoderando al Pleno de la Cámara de Diputados la decisión del Consejo de Disciplina para la posible sanción. Es posible que esta sea la gota que haya derramado el vaso. Nosotros fuimos perjudicados en el mes de octubre del año anterior, ya que nuestro vehículo, el vidrio trasero y una mica fueron destruidas. Entre los daños figuran ventanas de oficinas rotas, incluyendo la de la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful. Yarilis Calcaño, CDN.